Y otra vez comenzó ganando el Tolima, un centro de un cobro de falta sobre los 49 minutos cuando el partido ya terminaba en el primer tiempo, obliga al árbitro Roldán a revisar una posible falta. La revisan en el VAR y se da cuenta que Ayala ataja al jugador Albornoz y dan el penalti. Un penalti de VAR que cobra André Estupiñán y pone a ganar al Deportes Tolima 1 a 0. Un cobro con una calidad impresionante, suavecito, al palo contrario donde el veterano arquero Rufay Zapata se tiró. 1 a 0 ganaba el Deportes Tolima. Parecía que el partido iba a desembocar en una nueva victoria para el líder del campeonato, pero al minuto 72 lo logró empatar Jaguares. García centra y el balón en el segundo palo lo baja. Da la impresión de que lo bajaron de cabeza. No, la pelota le pegó a un jugador del Tolima y el que llega por el centro sin ninguna marca es Pablo Bueno, el argentino, para tocar la pelota y enviarla al fondo de la red. Era el 1 a 1, un error defensivo del Deportes Tolima que desembocó en el empate para el cuadro de Jaguares que salvó un punto, un punto frente al líder del campeonato. 1 a 1 en Montería.